Esta semana en 52 Rankings vamos a hablarte de algunos youtubers que desafortunadamente han muerto. Ya sea porque padecían graves enfermedades, decidieron terminar con su propia vida o incluso porque fueron asesinados. Sea como sea, quisimos hacer este conteo para honrar su memoria y recordarlos con cariño a través de sus canales y los videos que dejaron atrás. ¿Estás listo para descubrir quiénes son? Comenzamos este conteo con una muerte súper reciente que ocurrió hace tan solo unos días. Nos referimos al lamentable fallecimiento de Desmond Amofa, mejor conocido en YouTube como Etika. Un gamer y streamer que estuvo desaparecido por 5 días hasta que encontraron su cuerpo sin vida y confirmaron que se había suicidado. Poco antes de la tragedia, Etika ya había mostrado señales de no estar del todo bien, ya que había comenzado a actuar de manera muy extraña y hablaba sobre temas como el suicidio y las enfermedades mentales que padecía en sus videos. En la octava posición se encuentra el caso de Bernie Troyer que quizá ubiques porque salió en varias películas de Austin Powers. Pues este actor convertido en YouTuber falleció en 2018 debido a una intoxicación alcohólica con tan solo 49 años de edad. En su canal Bernie nos mostraba un poquito de todo, desde sketches de comedia hasta reseñas y recetas de cocina. Además contaba con casi un millón de suscriptores y hacía varias colaboraciones con otros YouTubers famosos como Logan Paul y Roman Atwood. Así que sin duda su muerte se trató de una pérdida muy lamentable. La séptima posición es para Tamisha Rich. Una YouTuber de 31 años de edad, originaria de Sacramento, California, que en su canal hacía videos sobre moda, tutoriales de belleza y vlogs. Desafortunadamente Tamisha fue brutalmente asesinada por su exnovio mientras dormía en 2014. Obviamente la noticia se hizo súper viral, porque aunque no era una YouTuber tan grande, la manera en que murió fue bastante trágica. Aunque sin duda lo peor de esta historia es que Tamisha era madre de tres pequeñitos que quedaron huérfanos tras la tragedia. En el sexto lugar tenemos una de las muertes más extrañas de este ranking, ya que ocurrió por un acto totalmente inconsciente. Te hablamos del fallecimiento de Pedro Pérez, el esposo de la antigua YouTuber Monalisa Pérez, que fue sentenciada a prisión por matar a su marido al dispararle directamente en el pecho. Esto mientras intentaba grabar en video un reto en donde Pedro se colocaba un libro en el pecho para detener el impacto de una bala. Obviamente esta hazaña no se logró. Y además de que terminó con la vida de él, también arruinó por completo la de ella. En la quinta posición se encuentra el polémico caso de Nassim Agdam, una YouTuber de origen persa que en su canal hacía videos sobre veganismo y vida fitness, pero sobre todo se la pasaba criticando a YouTube. Al parecer Nassim tenía un fuerte odio hacia la plataforma, y la culpaba de estarla censurando ya que sus videos eran constantemente desmonetizados y no recibía las views que ella esperaba. Así que en abril de 2018 decidió infiltrarse en las oficinas de YouTube, y comenzó un tiroteo donde tres personas resultaron heridas y finalmente ella misma terminó por quitarse la vida. En la posición número 4 tenemos una muerte súper trágica y brutal, ya que el momento preciso en que ocurrió quedó registrado en cámara. Te hablamos del caso del YouTuber chino Gu Yongnin, que se dedicaba a escalar los edificios más altos del mundo y hacer acrobacias desde las alturas. Y fue justo así como perdió la vida. Todo ocurrió mientras intentaba hacer una pirueta en el último piso de un rascacielos en China, cuando perdió el equilibrio y cayó al vacío. Además, como Gu no usaba ningún tipo de protección para escalar, no hubo manera alguna de salvarse. En el tercer lugar se encuentra una historia súper conmovedora e inspiradora, tanto que incluso se volvió película. Nos referimos al caso de la YouTuber Claire Wineland, quien inspiró la cinta a dos metros de ti, ya que sufría de una enfermedad llamada fibrosis quística, y en su canal nos compartía cómo era su vida entre hospitales y medicinas. Desafortunadamente, Claire murió en 2018 después de recibir un trasplante de pulmones, pero como legado dejó una fundación para apoyar a gente con el mismo problema y vivió una vida de la que siempre se sintió muy orgullosa. La segunda posición es para la dramática e inesperada muerte de la talentosa Christina Grimmie, una YouTuber que empezó subiendo covers a su canal de YouTube. Ella se volvió muy popular después de participar en la sexta temporada de The Boys, donde por cierto, obtuvo el tercer lugar. Fue asesinada sangre fría por uno de sus fans en 2016, quien le disparó después de una firma de autógrafos en Orlando. Ahora el canal de Christina se ha convertido en un homenaje a su vida y su carrera, en donde su familia sigue compartiendo canciones y videos suyos para recordarla. El primer lugar de este ranking es para uno de los casos más sonados y comentados de este año. Nos referimos al de Fabio Legarda, quien murió el pasado febrero al ser impactado por una bala perdida, producto de un intento de robo en Medellín, Colombia. La noticia se volvió completamente viral, ya que fue un reflejo de la violencia que existe actualmente en el país. Por eso en su honor se hizo una campaña llamada Más Sueños Menos Balas, ya que la bala que terminó con la vida de Legarda también destruyó la prometedora carrera que tenía por delante. Que descanse en paz. ¿Te sorprendió? Pues dinos en los comentarios cuál de estas muertes de los youtubers te pareció más impactante. Y ya sabes, no olvides suscribirte a Elliot Channel para conocer cada uno de nuestros 52 rankings. Con este van 34. Con este van 34.